Vamos a venir a un tema que yo vengo citando desde la semana pasada, por tener información en el sentido de que hay conversaciones y evaluaciones que podrían llevar a que el municipio de General Purredón le plantea a la provincia de Buenos Aires y dice, bueno, mira, nosotros no podemos más con esto, hacerte cargo de todo este servicio educativo. Para conversar sobre esto, el potencial que esto tendría, en cualquier sentido que se lo quiera apreciar, a favor o en contra, está en línea Luis Di Stéfano, que fue secretario de Educación del municipio de General Purredón, y llevó en la intendencia del doctor Carlos Fernando Arroyo un principio de búsqueda de ordenamiento administrativo y de recursos que fue parte de la piedra fundamental de la controversia sistemática y la oposición sistemática que el gremio municipal llevó contra el gobierno de Arroyo. Luis, buen día, ¿cómo te va? Buen día, un saludo hoy a la audiencia también. Gracias, muy amable. ¿Qué te genera este tema? La posibilidad de que la municipalidad diga, bueno, miren, hasta acá llegamos, esto no es una responsabilidad municipal. Provincia de Buenos Aires, ¿asuma usted este sistema educativo? En principio una gran pena por el esfuerzo que implicó ordenarlo y la decisión posterior de ir para atrás con no solamente la cuestión del código y esta, sino el cortar todo el ordenamiento que se había iniciado en la gestión que me tocó conducir, ¿no? De estos últimos dos años del intendente Arroyo. El sistema como tal, que en realidad no es un sistema, son 84 escuelas que el propietario es el municipio, así como la Curia tiene escuelas propias, el municipio tiene 84 instituciones, pero no es un sistema porque no contempla la ley de educación provincial ni la nacional un sistema paralelo, son todas provinciales. Si es un sistema, acaba, que es una ciudad autónoma y que es una jurisdicción propia. El municipio tiene 84 escuelas que tienen características e historia, pero son provinciales. Además, la supervisa la provincia, la autoriza la provincia. Es una característica, esta educación municipal, que va a cumplir el próximo año 60 años y que nació como una decisión de poder tener jardines de infantes en principio en los barrios a los que la provincia no llegaba. Mi primer contacto con esta realidad de la educación municipal se da más o menos en el 2006 o 2007 cuando era secretario de Asuntos Docentes o secretario de Estatura en las reuniones de la unidad educativa distrital, en una decisión que toma el gobernador de ese entonces de tener nuevas escuelas secundarias provinciales, prácticamente una en cada barrio, producto de la reforma pésima que tuvimos en los 90. Uno de los partes es, bueno, cada primaria va a tener su secundaria y vamos a pasar de 20 y pico escuelas tradicionales de Mar del Plata a cerca de 80. Entonces, el municipio tenía hasta ahí primarias y escuelas de formación profesional y jardines. No tenía secundarias, pero empieza una presión muy grande de los sindicatos, del sindicato municipal, de los docentes municipales, de que en cada primaria municipal haya escuelas secundarias municipales también. El municipio, lo tengo claro porque la Secretaría de Educación de ese entonces gobernaba el radicalismo en el 2007-2006, acompañaba la propuesta en la UGD de que el municipio no se podía hacer cargo de secundarias municipales porque implicaba un costo que hasta ahí era muy difícil sostener, sumar servicios educativos complicaba la zarca. Pero bueno, la presión fue tan grande y si uno va a los periódicos de ese entonces lo ve, lo constata, que se abrieron escuelas secundarias municipales a pesar de que la provincia garantizaba en cada barrio una escuela, ¿no? Y ahí empezó la imposibilidad de financiarlo. Después Pulti hace un acuerdo como intendente que recordamos que implicó un financiamiento del 100%, pero en ese convenio tripartito se establecía que no podía haber nuevos servicios educativos y nuevos cargos sin la debida autorización del presupuesto. Durante la gestión de Pulti se crearon nuevas escuelas sin autorización. Digo, esto lo he enchequeado y lo hemos peleado para que se autoricen en el periodo en que estuve como secretario. Y eso hizo que cada vez tenga menos financiamiento. Un municipio de ese 100% que había logrado positivamente Pulti con la Nación, en ese acuerdo con Cristina, se fue perdiendo ese financiamiento por la creación de cargos y escuelas que funcionaron sin autorización por resolución. Cuando estuve, empezamos a lograr con la provincia algunas autorizaciones de secundarias nuevas y después le pasé a la gestión siguiente los expedientes para que los continúen. Es decir que nosotros, más allá de las reformas de ir corriendo las irregularidades que detectamos en lo financiero, entendimos que había que lograr recuperar financiamiento, que lo hicimos, en los últimos dos meses 111 cargos municipales lograron tener el financiamiento de la provincia de Buenos Aires, recuperamos subvención, pero además ordenar administrativamente para que esa experiencia de tener el sostenimiento se logre. Sin contar el código, ¿no? La bonificación, nosotros planteamos que se sostiene y se sostiene con los fondos que deben llegar a todas las escuelas provinciales y municipales y solo, sinceramente, lo usan para pagar el extra o la bonificación y no llega a las escuelas provinciales, entonces tenemos escuelas destruidas, provinciales, pero docentes municipales muy bien pagos. Para que tengas una idea de las cosas que he encontrado en ese tiempo, las escuelas municipales tenían dos horas menos de clase que el resto de las escuelas privadas y provinciales de la ciudad. Es decir, que se peleaba por el código, pero no se peleaba por cumplir con el diseño curricular específico de la provincia. Es decir, que lo que encontramos era, en muchos sentidos, desastroso. Pero bueno, apuntamos a ordenarlo, apuntamos a recuperar financiamiento que haga que sea viable el sistema. El 40% o 50% en ese entonces, producto de la creación de nuevos cargos sin autorización, es lo que se tenía. Nosotros creíamos que había que llegar a ese 100% para poder sostenerlo. De lo contrario, es insostenible. El recurso municipal se va a la educación municipal y es imposible tener buen producto de salud, buen producto de seguridad, buen producto de educación, por supuesto. Claro. La verdad que a mí me ha llamado mucho la atención, desde que tengo la información, hace más de dos semanas. Inclusive me llamaron concejales preocupados, preguntándome, digo, mirá, yo sé que están pensando en esto, no sé en qué contexto, porque probablemente se trate de una idea de hacer números, es decir, bueno, mantener este sistema desde el punto de vista de la responsabilidad que es la cuestión del sostenimiento estructural. Es mucho dinero, queremos reorientar el presupuesto de otra manera. El tema es que, digamos, yo conozco el trabajo intenso que le toca hacer a las consejeras escolares, la lucha que tienen para tener presupuesto y la verdad que no parece un buen camino en este momento. No, sin duda. Yo tengo claridad absoluta de que es insostenible la educación municipal en estos términos si no lo sostiene Nación y Provincia, pero además uno tiene claro también que el recurso educativo llega a la ciudad para que tengan una proporción, el 95% lo recibe el municipio a través del Fondo de Financiamiento Educativo y el 5% el Consejo Escolar. En el Consejo Escolar las consejeras tienen 280 escuelas provinciales que deberían sostener en infraestructuras. Y el intendente o el municipio se queda con el 95% y eso lo destina a sueldo y tampoco alcanza. Es decir, que es absolutamente injusto que tengamos 280 escuelas en los estados que los tenemos, en las escuelas provinciales, y que el recurso que involucra el 95%, 93, 95% se lo queden para pagar exclusivamente los sueldos municipales porque no alcanza sostenerlo por las decisiones que la misma gestión Montenegro ha tomado en este tiempo. No solo la cuestión de la bonificación, que yo sé que fue un compromiso de campaña que en todo caso lo podría haber reinstaurado para los docentes a los que se les modificó en su momento y los nuevos docentes que vayan ingresando entren con otras características y eso a lo largo del tiempo hubiese logrado que el financiamiento educativo se reparta entre todas las escuelas de la ciudad, pero la decisión fue, por presión sindical o por acuerdo político, ir a fondo. Pero no es solamente la cuestión del código, sino lo que tiene que ver con el funcionamiento. Es tan irregular un montón de situaciones que uno vio y que siguen hoy por hoy en el municipio, en el sistema educativo municipal, en la educación municipal, que hacen que se pierda financiamiento constantemente, que se truchen, por decirlo así, información que debería llegar a la provincia. Nosotros dejamos denuncias en la Auditoría General de Gobierno, dejamos denuncias en el Consejo Deliberante, en cada instancia, nos falta el Tribunal de Cuentas que estamos ahora por presentar, porque es gravísimo lo que implica cómo se miente para cumplir con la legislación provincial. Por ejemplo, las cuestiones de licencias, los premios, todo lo que pasa en la educación municipal, se transversa y se miente documentado en las cuestiones de jubilación para cumplir con la ley provincial, pero incumpliéndola con la realidad. Es decir, si eso se hubiese ordenado, si hubiese mantenido el ordenamiento, no estaríamos hoy hablando de una probable transferencia de la gestión de las escuelas municipales a la provincia, ¿no? Sí, sí, bueno, lamentablemente se tomaron decisiones en el primer tramo, que hoy deben estar, aunque no lo reconozcan nunca públicamente, lamentando muchísimo. Sí, yo sé que en forma privada, porque esto hasta en su momento, en off, me acuerdo siempre el circo que se armó con el Consejo Liberante, con esta cuestión del código, y por afuera los concejales mismos de diferentes sectores políticos te decían, y es lo que hay que hacer, pero la verdad que el costo político, y hoy uno dice, bueno, nada, la verdad que uno tiene que pensar en el funcionamiento de todas las escuelas de la ciudad y en el ordenamiento para el ciudadano, ¿no? Pero bueno, la política siempre pesó más, los acuerdos, los compromisos, los sectoriales, peso más, y hoy nos encontramos peor de lo que uno vio o le tocó gestionar. La verdad que hay mucha pena por eso, por el esfuerzo, por lo que uno deja cuando le toca una responsabilidad tal, que enfrenta las situaciones que enfrentamos, todo volvió para atrás, y hoy estamos peor que en ese entonces, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, uno desea que todo sea para mejor y que en definitiva, bueno, probablemente si se recuperara el camino del tema financiamiento y el ordenamiento, las cosas funcionan mejor. Sí, lo que ocurre, bueno, es que estamos frente a un cambio de dinámica. Muchas de las cosas que se decían en ese momento como una cuestión política a considerar que vos citás, hoy son vistas de un modo completamente distinto. Evidentemente, la sociedad está en otra posición, y la verdad que en ese sentido yo creo que Arroyo y ustedes en muchas áreas fueron de avanzada. Sí, yo creo que coincido en eso, que la gente hoy ve otra cosa, y sí, me resulta difícil ver que en un momento en que justamente el próximo año, por cumplir la educación municipal 60 años, se toma una determinación en esa línea. No lo veo, veo muy tibio todos los aspectos que por lo menos tienen que ver con educación en decisiones que necesariamente hay que tomar. Pero bueno, hubiese sido otro camino, como digo, si hubiese sostenido el ordenamiento del recupero de financiamiento que deberían haber continuado, más allá de la promesa de la bonificación. Lo que sí está claro, que es lo que voy a pelear siempre, es que los recursos de educación tienen que ir a todas las escuelas y no solamente a sueldos municipales. El intendente es intendente de todos los alumnos de la ciudad, y en el sistema más grande de la ciudad están las condiciones que está por responsabilidad de 24 concejales y un intendente que solo piensan en lo sectorial y no en la totalidad. El secretario de Educación debe pensar en la totalidad de la educación de la ciudad, no es el jefe de las escuelas municipales nada más. Y en estos últimos 5 años volvió la mirada tradicional. Consejeros escolares pelean por lo poco que les queda, no pueden dar respuesta, y lo sé, y esto abarca todos los sectores políticos que han tenido representación en el Consejo Escolar, y lo he visto en mis últimos 15 o 20 años de cargos de responsabilidad, peleando con la provincia y sabiendo que el municipio mira para el costado porque no quiere tener problemas ni vincularse. Tengo una educación provincial porque solo le preocupa a la municipal. Y le preocupa a la municipal, pero con los fondos que le corresponden a todos. Entonces creo que es absolutamente injusto y tiene un límite, ¿no? Las escuelas provinciales no pueden ser de esta manera. Somos todos docentes, somos todos alumnos de la ciudad, y la mirada de la política local tiene que ser en todos, no en solamente un sector. Sí, no, no, obviamente. Hace falta una mirada omnicomprensiva de todo el fenómeno. Mar del Plata tiene una dimensión, es decir, con respeto a las localidades más chicas. No es que hay una escuela pública y una escuela confesional de régimen privado. Esto es otra cosa. Esto es un sistema muy, muy complejo, realmente muy complejo. Te agradezco como siempre por acompañarnos en esto de poder ilustrar del mejor modo posible la audiencia. Que tengas un buen día, Luis. Gracias. Igualmente a ustedes. Un saludo. Bueno, Luis y Stefano, exsecretario de Educación, hablamos de estos temas siempre.